qué tal amigos ya hoy es el último día de que está este curso de medicina funcional y bueno pues ha estado muy interesante hasta ahorita ya aprendimos de desintoxicación de hormonas de la salud intestinal del microbioma como las enfermedades están ligadas que todo el cuerpo es un sistema en el cual está intercomunicado y si falla un sistema puede repercutir en otro y si otro mejora puede curar ayudar a curar el otro entonces es una manera diferente de ver las cosas pero es una manera más funcional por así decirlo porque vamos englobando todas las partes del ser incluso nos están dando clases donde vemos la cuestión de espiritualidad o la meditación como un método también de manejo del estrés pero también como eso nos ayuda a nuestro cuerpo a que se pueda recuperar porque para poder nos recuperar necesitamos un muy bajo nivel de estrés sobre todo tenemos que usar la mente a nuestro favor entonces es bueno que nos estén mostrando todo esto con estudios científicos y pues también me da gusto porque es algo de lo que estaba hablando los últimos años desde que estoy ahí en el centro naturista hace cinco años ya ya estaba yo platicando de todo esto y pues parecía como que era como que era inventado pero pues ya estamos viendo que no y ya por hoy el último tema de jane yo creo que lo mejor para el final es acerca de la mitocondria entonces va a poner muy bueno vamos a ver me imagino como la mitocondria tiene su propio genoma tiene sus propios genes y esa esa genética de la microbiota diga de la mitocondria repercute con nuestra salud porque se comunica con los genes que nosotros tenemos y en base a la expresión genética mitocondrial y la expresión genética de nosotros se va a crear una sola expresión genética para nuestro cuerpo y nuestro organismo y es por eso que es bien importante tomar en cuenta este aspecto y este enfoque de la mitocondria porque va relacionado con más de 500 enfermedades y realmente no hay un solo no hay ni un solo medicamento que te ayude a mejorar tu mitocondria hay unos que lo hacen de una manera indirecta pero no hay un medicamento que directamente te ayude a potencializar la función mitocondrial a que se desinflame a que funcione mejor la mitocondria no hay ningún medicamento y bueno esto es de gracias esto es de gran importancia porque muchas personas están teniendo como demasiada esperanza en los medicamentos en que el medicamento los cure en que el medicamento los mejore cuando en realidad su problema no es falta de medicamentos y su problema muchas veces puede ser precisamente una deficiencia mitocondrial una disfunción mitocondrial que no funcione bien tu mitocondria que tú no produzcas bien energía que tengas una expresión mitocondrial y una expresión genética que te mantenga inflamado que te mantenga cansado que mantenga degenerando tu cuerpo y la única manera de poderlo mejorar es a través de usar este enfoque de salud que es usando el estilo de vida como medicina y usando agentes naturales hierbas plantas suplementos ya sean vitaminas minerales aminoácidos compuestos metabolitos polifenoles todo es lo que te va a ayudar realmente a mejorar tu salud mitocondrial y es lo que va a impactar de una manera positiva a tu vida lo que nos comentaron aquí este algo muy interesante fue de que no querían como mencionar algo se dice un bold statement como un este no quieren decir algo como demasiado pesado o demasiado atrevido y era de que la mayoría de las enfermedades que conocemos actualmente ya sean infartos alzheimer esclerosis múltiple entre otras son reversibles son prevenibles y son reversibles dijeron que no no lo querían decir así pero pues la experiencia clínica ellos tienen más de 30 años aplicando este enfoque de medicina funcional la experiencia clínica les dicen los resultados les dicen que todo eso es posible y es algo que que he estado tratando de de hablar que se conozca más esto pero obviamente pues yo no tengo no tengo toda la experiencia que ellos tienen este he tenido casos muy interesantes pero pero si es es un enfoque en el cual van a ver este se va a hacer una revolución de salud con esto y es mi plan de hacer una revolución de salud esto es salud optimizada salió por esto porque quiero realmente cambiar las cosas y por qué a esto voy a dedicar gran parte de mi vida creo que no voy a dejar de hacer esto pero bueno pues ya voy a entrar aquí a la al curso ahí les voy a estar escribiendo les voy a estar haciendo algunas otras historias gracias y pues bueno ya les platico qué tal con esto de la mitocondria si ya está cambiando el paradigma ya está el paradigma desde hace 20 años no necesitamos unirnos que todos estemos enfocados a a esto bueno les mando un abrazo hasta luego bueno